La misión de la Fundación es promocionar y promover, resucitar la música clásica latinoamericana. Ponce es el emblema, pero representa a todos los compositores latinoamericanos. Además es algo muy personal, porque es mi tío bisabuelo, entonces para mí es una gran responsabilidad y una misión que no además es como músico, sino como familia. La música clásica no es solo europea o americana, la música clásica está en todo el mundo. Así que la música de Manuel Ponce es parte de esa música clásica global. Debería ser grabada no solo en México, en los Estados Unidos, sino en todo el mundo. El proyecto Ponce 243 creo que es una iniciativa maravillosa, que tiene el latino de juntar tanto la interpretación de la música como también la edición, que son dos tareas indispensables, las dos tareas que necesitamos apoyar más para poder conocer nuestra música. Por eso es muy loable también este esfuerzo que está haciendo el maestro Omar Herrera, que tiene el propósito de publicar toda su obra, porque es el paso definitivo para ponerla al alcance de todos los pianistas del mundo. Y estoy seguro que en cuanto eso suceda, muchos pianistas del mundo van a abordar la música de Ponce, como abordan la de otros compositores de Villalobos, de Manuel de Paya, de Bichy. Ponce siento yo que era un creador de atmósferas, de ecosistemas, ¿no? Sí, yo siempre pienso así como en ecosistemas con sus propias reglas o patrones. Una de las cosas interesantes es que es muy diversa, cada pieza es diferente. Tiene un carácter muy fuerte, lo que aprecio en la música, tiene mucha personalidad. Bueno, pues es para empezar como un orgullo, ¿no? Que hagamos este tipo de eventos donde se rescate la música de un compositor tan importante como lo fue Ponce. Eventos como este ayudan a que esté fresco y esté este movimiento de esta música y que empezando por nosotros los mexicanos, empecemos a difundirla en conciertos, con nuestros alumnos, con el público en general, para que pues siga creciendo aquí en nuestro país. Y bueno, en el mundo sea también algo normal tocar su música. Bueno, antes de venir aquí, yo pensaba que voy a ir a México y tocar esta hermosa música de mexicanos y a la audiencia mexicana. Es una experiencia tan rara y hermosa. Y también conocer a todos estos pianistas de todo el mundo. Así que quiero agradecer a la directora Omar por proporcionar la oportunidad y hacer esto suceder, básicamente. Con 23 pianistas mexicanos e internacionales y de muchas generaciones, la más joven es de 18 años, Maya Hanneman, y el mayor es Héctor Rojas de 84 años. Entonces, me interesa que haya una diversidad de edades y de nacionalidades. Una meta mía también participar en la difusión de la música de Manuel Ponce porque yo pienso que sí es una música maravillosa. Y ya he tocado varias veces las obras suyas en Alemania y siempre le encanta el público ahí. Qué honor poder tocar más obras de Ponce, piezas que yo no conocía y poderlas tocar en México y luego la clausura en la Sala Ponce en Bellas Artes. Sí, la verdad, estoy muy emocionada y muy agradecida. Ponce poco a poco empieza a filtrarse en el repertorio mundial con muchos intérpretes, algunos muy significativos que interpretan la música de Ponce, ya no mexicanos, sino extranjeros de carrera internacional. Y creo que poco a poco puede ir llamando más el interés de más intérpretes. Y no conozco un solo músico que no celebre a la música de Ponce. El poder conjuntar a diferentes pianistas, a diferentes generaciones de pianistas en este proyecto me parece sumamente importante por lo que decía crea comunidad, compañerismo y ojalá, como decía al principio, sea un ejemplo. Pero si es una labor titánica, qué bueno que se está haciendo. Ojalá que tenga mucha difusión, incluso en una época donde las partituras electrónicas están a la orden del día, qué bueno tener una partitura de papel de carne y hueso, como decimos. Mi sueño es que se toque en todo el mundo, se crea que nosotros tenemos que llevarlo y por eso regresando a Ponce 243, sí, ya es hora de que se conozca Ponce en todo el mundo y por eso estamos en todo esto.